El pasado 25 de diciembre del año 2023, la revista suramericana Zona Militar publicó un reportaje donde informaba que la República Dominicana estaba en conversaciones con Argentina para la compra de aviones militares nuevos IA-63 Pampa III, bloque 2. Según esta revista, las conversaciones se habrían estado realizando con bajo perfil entre partes y el interés de la Fuerza Aérea Dominicana se concentraría en adquirir cuatro unidades nuevas. Supuestamente, la República Dominicana ha estado mostrando interés en el avión Pampa Argentino, desde que la flota de los Cessna A-37 Dragonfly fue dada de baja a principios de siglo. Según la página especializada de aviación Dominicana Vuela, el Pampa Argentino fue uno de los tres modelos de aviones que fueron evaluados por el gobierno dominicano en un concurso secreto que culminó con la compra de ocho supertucanos en el año 2007. Esta publicación argentina ha llegado a oídos de la prensa dominicana, que se ha hecho eco de dicha noticia. Sin embargo, aún dos semanas después de surgir esta información, el gobierno dominicano no se ha pronunciado al respecto. En caso de concretizarse esta futura compra, la Fuerza Aérea Dominicana volvería a tener en su flota aviones a reacción, con capacidad de poder volar a velocidades cercanas a los 900 kilómetros por hora. Desde hace más de 20 años, la República Dominicana no ha tenido una aeronave militar que tenga la capacidad de interceptar un avión jet, y de por sí, nunca nuestra Fuerza Aérea ha tenido entre sus pertrechos militares ningún tipo de arma disuasiva frente a una amenaza extranjera que pueda ser realizada por aviones supersónicos. Pero, ¿por qué motivo cuando el Pampa argentino, que es un jet, compitió contra el Super Tucano brasileño, fue elegido este último por nuestras autoridades, siendo un avión turbo hélice? La principal razón es que el Super Tucano es un avión de entrenamiento que evolucionó a ser un avión ligero de ataque a precisión, mientras que el Pampa también es un entrenador, con capacidades de ataque a tierra, pero sin la precisión que puede ofrecer el Super Tucano. Además, mientras el Super Tucano es un éxito de ventas internacionales, con unas 300 unidades vendidas, del Pampa solo se han construido unas 40 unidades, y ninguna de las cuales se ha logrado vender en el extranjero. Además, recordemos también que los Super Tucanos brasileños llegaron incentivados por un paquete de financiamiento brasileño y supuestamente 3.5 millones de papeletas verdes de soborno. Y por último, el fabricante del Super Tucano, Embraer, es actualmente el tercer mayor fabricante civil de aviones del mundo, mientras que Argentina carga con una crisis económica prácticamente continua desde los años 80, donde su crédito internacional y su capacidad para suplirse en el extranjero están más que cuestionadas. Precisamente, este último factor es el principal reto que tendría Argentina a la hora de enfrentar este compromiso con la República Dominicana, dado que no es solo fabricar los Pampas, sino de proveer soporte técnico, para que los mismos se puedan mantener operativos de forma satisfactoria, por décadas. Y más precisamente ahora, con la inestabilidad política de dicho país, que se debate entre dos ideologías contrapuestas e igual de radicalizadas. Pero, ¿por qué motivo la República Dominicana querría comprar los Pampas? La primera lógica sería que los Pampas actuarían como un complemento defensivo a los Super Tucanos. Al ser los Pampas aviones a reacción, podrían tapar el hueco dejado por nuestros Super Tucanos a la hora de interceptar aviones, que vuelen sobre los 700 kilómetros por hora. Sin embargo, esta lógica no nos parece convincente. Cierto que nuestros ocho Super Tucanos son pocos para la defensa nacional, pero tendría más sentido el ampliar dicha flota para mantener homogéneo el entrenamiento y la compra de las refacciones, que tener dos modelos completamente diferentes que cumplen casi el mismo objetivo. De por sí, el costo de hora de vuelo de un Pampa y un Super Tucano son casi equivalentes, calculados entre los 1.500 dólares. También el costo de fabricación de cada avión, donde los Super Tucanos se venden hoy en día la unidad a unos 12 millones de dólares y los Pampas a unos 15 millones de dólares. La única razón que nos hace sentido a la hora de adquirir el Pampa argentino es que la Fuerza Aérea Dominicana tiene planes futuros más ambiciosos. Por ejemplo, el Pampa como entrenador jet sería la plataforma perfecta para preparar pilotos de nuestra Fuerza Aérea, que luego darían el salto hacia futuros aviones dominicanos más capaces, como el Leonardo M346 o el Kai T-50 Golden Eagle. Y claro, no es el mismo costo el de entrenar tus pilotos en un avión de 1.500 dólares la hora de vuelo que en uno de 5.000 dólares la hora o más. Y por más capaces que sean nuestros Super Tucanos, la experiencia de un vuelo de un jet es completamente diferente. Pero, ¿realmente el Pampa es un buen avión de combate? Pues sí, y mucho mejor de lo que muchos piensan. De por sí, la fábrica militar de aviones argentinos fabrican jet de entrenamiento militar desde los años 60. Cuando a finales de la década del 70 el reactor de segunda generación MS-760 se le puso antiguo a los argentinos, estos decidieron preparar un nuevo sucesor de última generación. Sin embargo, Argentina tenía experiencia en fabricar bajo licencia un avión, pero no en desarrollar la aerodinámica y la aviónica avanzada del mismo. Por este motivo, el nuevo avión Pampa fue entregado a la empresa alemana Dorniel para su concepción. Precisamente Dorniel tenía 10 años desarrollando junto a los franceses el nuevo jet entrenador para Francia y Alemania que terminó siendo llamado Alfa Jet. Así que técnicamente la propuesta de Dorniel fue el de diseñar a los argentinos un Alfa Jet, pero adaptándolo a características mucho menos exigentes que las que puede pedir la Unión Europea. Siguiendo esta ruta, lo primero que hizo Dorniel fue colocar un solo motor al modelo, volviendo el Pampa mucho más funcional y económico en su mantenimiento. Lo segundo fue quitarle las alas en flecha y volverlas rectas para mejorar la capacidad del Pampa para volar a bajas velocidades y mejorarle la maniobrabilidad. Lo tercero fue simplificar las capacidades de ataque, quitándole las bombas de precisión y el uso de misiles antiaéreos infrarrojos. Todas estas medidas provocaron que el Pampa fuera un 40% más reducido en dimensiones que el Alfa Jet original y con un costo de fabricación de casi la mitad del precio. La configuración final del Pampa fue la de un monomotor biplaza con una velocidad máxima de 890 kilómetros por hora, con 11.000 libras de peso máximo y capacidad de carga de unas 3.000 libras de armamento. El Pampa tiene cinco puntos de anclaje debajo de las alas y del fuselaje, con capacidad para cargar bombas de caída libre de hasta 500 libras y misiles no guiados. Su arma principal es un poderoso cañón francés de 30 milímetros y 160 balas, con cadencia máxima de 1.300 disparos por minuto. Este cañón es exactamente igual al que usaron los Mirage franceses que hicieron estrago con los MiG-21 rusos en la guerra de los seis días y Yom Kippur. Además, el Pampa tiene capacidad para operar en pistas cortas no preparadas. En su diseño como entrenador, la cabina del Pampa opta por llevar al copiloto en una posición levantada, para facilitar los despegues y aterrizajes. El diseño del Pampa fue considerado de tan alta calidad que en la década de los 90 el gobierno norteamericano permitió que éste compitiera contra diseños norteamericanos en el concurso que buscaba sustituir al T-37. Aunque en aquel certamen ganó el Tetsam II, los pilotos de prueba norteamericanos valoraron las excelentes características de vuelo del avión argentino y lo práctico de su mantenimiento. Gracias al fin de la Guerra Fría, la aeronáutica militar mundial cayó en una desaceleración generalizada de nuevos desarrollos, que ha provocado que todos estos diseños de aviones de hace 40 años o más sigan completamente vigentes, como el mismo Tucano, el F-16, el Sukhoi-27, el F-15 o el FA-18. De por sí, el Pampa ha recibido en su desarrollo tres grandes actualizaciones. La más reciente, el Bloque II del Pampa III, que se comenzó a fabricar hace solo dos años. Es decir, el Pampa actual argentino que se fabrica es una aeronave completamente modernizada, con lo último en aviónica y un motor repotenciado a los 20 kN, que mejora las prestaciones de la aeronave y su economía de operación. En los costos actuales, para República Dominicana adquirir el Pampa III sería una inversión aproximada de 15 millones de dólares la unidad, o unos 20 millones, si se compra un paquete completo de mantenimiento, simuladores y asistencia técnica por 20 años, en un contrato parecido al que se firmó cuando se compraron originalmente los Super Tucanos. Así que esta compra podría estar conllevando una inversión de entre 60 y 90 millones de dólares. Y para los que dicen que para comprar el Pampa, mejor saltar directamente a los supersónicos M346 o el T-50, recuerden que estas aeronaves cuestan el doble o más y su mantenimiento costaría el triple. Y no, en el mercado mundial no existen muchas opciones de entrenadores militares que actualmente estén en producción, tan baratos como el Pampa. Así que les pregunto, ¿qué opinan ustedes sobre la posibilidad de que República Dominicana compre este avión argentino y que dicha compra sea solo la preparación para comprar futuros aviones supersónicos? ¿Cuántas papeletas verdes tendrán que circular, en este caso por la izquierda, para que 15 años después nuestra flamante justicia descargue a los padres de la patria? Déjanos tus comentarios que los leemos todos. Y como siempre, gracias por vernos nuevamente.